Buenas noches, aquí saludándolo su amigo Francisco Gutiérrez, un jueves más de este podcast live, ahora con una iniciativa un poquito diferente y obviamente con apoyo de los que tenemos pasión por la mejora, en un concepto que le estamos llamando un panel de discusión, entendiendo que el panel es un foro en donde hay un tema central, hay especialistas o apasionados y también hay opción para que la gente pueda llegar a preguntar. Entonces, agradezco aquí a los participantes, ahorita se van a presentar, nos van a dar una pequeña semblanza y vamos a desarrollar cinco temas que considero pueden ser de mucho valor para todos aquellos que nos dedicamos a la mejora continua o Lean. Empecemos, como está en la pantalla, puede ser señor Oscar y luego a ir de ahí los que siguen. Eh, perdón, me están en mute, déjenme ver, dame un segundo, están en mute, déjenme, les quito el, un mute, al auto. Ustedes pueden quitarse, pueden quitar el mute. Ahí está, ya está, ya está. Gracias, buenas tardes, bueno, mi nombre es Oscar González. Pues en mi experiencia en mejora continua empezó en el área de calidad, todos los modelos de calidad. Eh, 6 Sigma, Black Bell, ya saben, Master Black Bell en 6 Sigma. Y luego girando definitivamente a mejora continua, eh, como gerente de mejora continua en dos empresas grandes de más de mil personas, dos empresas alemanas y actualmente consultor de KTD Consulting Group. Eh, buenas tardes a todos. Gracias. Eh, buenas tardes, señor Oscar, estamos, estaba viendo ahí en el, en el, en el chat de Facebook. Eh, ¿cómo se pueden conectar? Eh, pues nada más estamos nosotros seis. Alguien pregunta que cómo podían entrar, le digo que hicimos ahí, nos hemos puesto de acuerdos de la semana pasada, pero pues nos pueden seguir por Facebook y preguntarnos ahí. Seguramente vamos a tener una sesión adicional. Este, y pues ahí con todo gusto, ¿no? Acabamos de perder a alguien, pero ahorita que se, 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 reconecte. Adelante, Jorge. Jorge. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, mi nombre es Jorge Rodríguez. Eh, este, pues bueno, de mí, eh, yo vivo en la ciudad de Monterrey. Eh, mi, me empecé con esto de la parte de, 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 de Lean y de mejora continua. Este, en mi primer empleo en Reynosa. Estudié aquí en Monterrey, pero me fui a, a Reynosa a trabajar. De ahí, de, después, dos años me, 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 me moví acá a una empresa, este, coreana. Estuve trabajando en la parte de mejora continua por siete años y medio hasta liderar el departamento. Y después me moví a otra empresa americana, este, en la cual también desempeñé las, las funciones de Lean, de, de, de mejora continua o de Lean Manufacturing, tal cual. Ahorita ya estoy en otra área, digo, en, al final de, de, de la, de la empresa, de, eh, el último año estuve en la parte de operaciones y ahorita ya estoy en la parte de mantenimiento en otra empresa mexicana. Pero bueno, uno, uno, uno siempre está, este, pegado con esto, con esto de, de, de la mejor continua y obviamente siempre busca, este, mantenerlo, ¿verdad? Ahorita lo que, lo que también estoy dando son clases en línea para, para la parte de, de mejora continua, ¿no? Sería un poquito de semblanza. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Eh, Héctor. Hola, pues, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor Guillermo González Gutiérrez. Pues, les comento que yo soy graduado de la Escuela de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ya con un grado en, y una especialidad o maestría en calidad y productividad. También tengo algunas estudios en, en, en Lean Six Sigma. Y bueno, pues, mi experiencia prácticamente son alrededor de 20 años, tanto en empresas nacionales como internacionales. Y en, en diferentes áreas, como ingeniería de producto, ingeniería de manufactura de procesos. Eh, implementando sistemas de calidad, 9,014, ISOTS. Y proyectos de desarrollos en ingenierías, como APCOPES, PIPAP, nivel 3, 4, etc. Y bueno, pues, también he desarrollado algunas habilidades en, en proyectos, eh, es, con definición de SMART, 6 Sigma, implementado por TOOLS. Y algunos cursos de liderazgo en, en Harvard Management Leadership y mejor, y procesos de mejora en continuo. También, bueno, les comento que, eh, he tenido la oportunidad de trabajar en empresas en el extranjero. Gracias a Dios me tocó la oportunidad de trabajar en una empresa automotriz en la República Checa. Bueno, esto me ha generado una gran experiencia y creo que juntos podemos aportar un mejor valor a lo que vayamos hablando durante el panel. Gracias. Muchas gracias Héctor. Nacho, Nacho Gutiérrez, sabemos varios Gutiérrez aquí. Yo no sé por qué. Será porque somos muy buenos. Vamos también. Un patrón en común. Sí. Perfecto, gracias Paco. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí con todo, con todos ustedes y la gran experiencia de todos. Básicamente, tengo 29 años. Incursioné en el sector automotriz por, por cinco años. Ahorita ya estoy en el sector de, de embalaje, en otro sector de plásticos. Es, voy a cumplir mi primer año. En cuestiones de, de Lean, me he visto inmerso en los departamentos de, de calidad, toda la implementación de las ISOs en cuestiones de planeación estratégica también. Y también ahorita como cuestiones de excelencia operacional, es el rol que, que ahorita estoy fungiendo. Y básicamente un gusto y bueno, a, a compartir y a aprender mucho de, de este foro. Muchas gracias. Eh, Rodolfo, ¿verdad? Sí, Rodolfo, Rodolfo Pérez. Aunque parezca como Alejandro. Sí, es para despistar al enemigo. Bueno, eh, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me presento a Rodolfo Pérez, eh, de profesión ingeniero industrial, eh, que llevo desde 2012. Eh, trabajé ocho años en Reynosa, en una empresa de siete años, en Eaton Controls, en el área de automotriz. Ahí empezamos nuestra carrera, ¿verdad? Dentro de la industria. Desde operador, team leader y actualmente, pues, como supervisor de producción, ¿verdad? Y durante la trayectoria, pues, ya hemos visto un tanto lo que es Lean, Lean Manufacturing, Kaizen, todo eso. Hemos participado muy de lleno, eh, y hemos participado en algunos proyectos que han dado buenos resultados. Y sí me apasiona lo que es Lean, ¿verdad? Y más adelante es la meta de, de, de mi, parte de mi profesión, ¿verdad? De dedicarme al cien por ciento de lo que es Lean Manufacturing. Pues, bienvenidos. Yo, muchos de ustedes ya me conocen, hemos estado platicando en webinars o por ahí en la red. Me presento, para aquellos de los que no me conocen, Francisco Gutiérrez. Igual tengo 20 años de que me gradué, de los cuales 15, 16 años los he dedicado a aplicación de Lean Manufacturing o, o cambio cultural últimamente con el modelo de, de Shingo. Y la iniciativa de, de hacer este tipo de, de foros gratuitos y, y con gente, eh, que está dispuesta a compartir algo de su conocimiento, de su pasión, pues, es para todas esas generaciones, ¿no? Tengo ahí, Facebook nos da estadísticas y nos dice que la gente que nos ve y nos sigue son, son ingenieros, eh, pues, más jóvenes. Muchos de nosotros ya, ya estamos maduros, con cierta cancha recorrida. Y a mí me gusta mucho el tema de compartir con los jóvenes, ¿no? Que, que nuestra experiencia sirva para que ellos puedan agarrar, eh, un poquito de este tema de la mejora. Hay, hay mucha teoría y hay mucha información. Toda es buena y toda jala. Al final del día, esto es como los vinos, ¿no? Dicen que cuál es el mejor vino, pues, el que te gusta a ti, ¿no? Entonces, cuál es la mejor forma de poner o de aplicar la herramienta, pues, es la que te da resultado, ¿no? Entonces, pues, este panel, este foro de, de, no, no quiero llamarle expertos porque hay mucha gente que, 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 que sí lo ostenta y son. Nosotros somos apasionados de la mejora. Y desde esa pasión y desde nuestro camino recorrido, vamos a compartir nuestras experiencias, pensamientos y opiniones, entendiendo que las opiniones son del que las emite y podemos estar de acuerdo o no, ¿estamos? Entonces, pues, bienvenidos. Tenemos gente que nos está viendo. Mandamos un saludo a todos. Tenemos por ahí dos grupos. Hay un grupo en donde revisamos, eh, compartimos la información de webinars. Hay otro grupo de WhatsApp que se llama, eh, Cambio Cultural, Comunidad Cambio Cultural, que somos como 130 personas. Ha estado muy activo últimamente compartiendo, la verdad, mucho valor. Por ahí, a través de ese grupo, este, me llegaron unos libros que, en PDF, que yo creo que no los hubiera podido encontrar. Al, al mismo tiempo yo también comparto, ¿no? Entonces, pues, ese es el valor. Si están interesados en unirse, pueden dejarnos aquí en los comentarios su interés y les hacemos llegar la liga de ese grupo. Este webinar va a quedar, o este panel va a quedar grabado en Facebook y se sube al canal en un ratito. Empecemos en materia. ¿Cómo va a ser la dinámica? Este, vamos a hacer una pregunta, o vamos a llevar, conducir una pregunta, y, y luego les pido que cada uno de ustedes, estoy viendo mi monitor secundario, si ven que me, que me muevo. Eh, le voy a pedir a cada uno de ustedes que me dé una opinión. Tenemos ocho minutos por pregunta, y, y me dé una opinión, treinta segundos, un minuto, de qué piensa, ¿no? Entonces, la pregunta es, desde tu observador, ¿qué necesita una organización para iniciar en la mejora continua? Eh, a ver, eh, Oscar, los voy a tutear a todos, mis respetos, ¿no? Todos, todos para, me merecen respeto, pero somos cuates, ¿no? Entonces, a ver, Oscar, ¿cuál es, eh, desde tu observador, experiencia, ¿qué necesita una organización para iniciar en la mejora continua? ¿Están minutos, Oscar? Ahí está. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Bien, pues, eh, como les platicaba, tú, he tenido la oportunidad de iniciar dos, eh, proyectos de mejora continua, dos programas de mejora continua desde cero, hasta lograr el programa en dos compañías, una alemana, este, con más de mil personas, en Querétaro, y otra alemana con más de mil personas en Toluca. En ambos casos, lo que yo diría que es necesario para, para iniciar desde cero, o iniciar, o reforzar el programa de mejora continua, es una total claridad de qué estrategias, o cómo se va a alinear el programa de mejora continua con las estrategias totales de la compañía. Teniendo esta, esta alineación con la estrategia, evidentemente, al desarrollarla como estrategia, se vuelve un pilar de la dirección general. De esa manera, tienes todo el apoyo de la dirección general, toda la alineación con la dirección, en lo que la dirección, la gerencia, la alta gerencia, entiende por mejora continua, y a partir de ahí, entonces puedes hacer el despliegue hacia abajo. O sea, que algo de lo primero es el, el soporte de la alta dirección. Pero, sí el soporte, pero antes de entrar en que logres el soporte, necesitas la claridad del sistema. Como por ahí estaban mencionando, el Shingo Price, o el Shingo Insight, por ejemplo, es un modelo completo. Entonces, tener este tipo de modelaje dentro de la organización, yo soy evaluador del Shingo Price desde hace 10 años, y tener este tipo de modelaje de lo que se quiere, con la mejora continua, porque hay muchas ramas, o muchas variantes de lo que podemos, y al rato vamos a platicar de ello, pero claridad total de todo el equipo gerencial, para entonces poder desplegar. Sí, de hecho, yo también soy Shingo alumni, estoy en trámite, vamos a decir que trámite de poder ser examinador, porque son procesos, pero sí, esa es una muy buena ruta para el cambio cultural. Muchas gracias, Oscar. Jorge, desde tu observador, ¿qué necesita una organización para iniciar en la mejora continua? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo que también creo es mucho, el convencimiento de la alta dirección. O sea, sí, obviamente la estrategia tiene que estar alineada y todo, pero también que el director general de la empresa tenga, esté convencido de que las herramientas funcionan y las herramientas te van a llevar a un lugar. Me tocó en alguna ocasión, digo, estábamos trabajando muy bien con un director general que estaba muy convencido en esta parte de las herramientas, tanto de Six Sigma, tanto de Lean Manufacturing, e incluso con él se podía ir trabajando y formando, estructurando. Pero ya cuando hay alguien que sale, sale el director general, entra otro y viene con otra metodología, o no tanto otra metodología, pero otra intención, o sea, no está totalmente convencido de esas herramientas, es muy difícil, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezas a batallar más, empiezas a tener complicaciones y obviamente para convencer a todos los demás que vamos hacia abajo, ahí es donde empezamos a batallar mucho y es un trabajo, pues digo, más complicado, ¿verdad? Entonces teniendo un convencimiento de la parte de arriba, no ves, es mucho mejor, mucho más para todos, ¿verdad? Sí, lo que dices es bien cierto. A veces las organizaciones empiezan, tienen liderazgos positivos, que entienden que la mejora es consecuencia de procesos robustos, no porque lo pidas, sino porque un proceso te va mejorando, no es la gente, son los procesos. Entonces, pero cuando cambias de liderazgo y no trae ese enfoque, yo creo que puede ser hasta un retroceso, ¿no? Caso contrario, una empresa que es de manera tradicional, llega a alguien con un liderazgo enfocado a los procesos y a la mejora, pues transforma, ¿no? Y es ahí donde los grandes líderes son los que transforman organizaciones a través de la cultura y logran los resultados. Muchas gracias, Jorge. Rodolfo, desde tu opinión, desde tu observador, ¿qué se necesita para iniciar en la mejora continua en una organización? Pues coincido con los comentarios de Jorge y Oscar, creo que para que una mejora continua funcione, tenemos que convencer primero la alta dirección, para que todo eso baje como cascada. Si no te has convencido la alta dirección, es muy difícil. He tenido, como supervisado en mi experiencia, lo primero que te dice la gente va a decir, no, pues si la alta dirección no está enfocado al cien, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que hacer igual? Entonces sí es muy importante y convencer a la alta dirección, venderle, como quien dice, el proyecto o la mejora que se vaya a realizar. Y ahí baja como cascada, coincido con Jorge y Oscar, que primero tiene que estar comprometido toda la empresa. Sí, es correcto. Ahora, muchas gracias, Rodolfo. Nacho, te vamos a cambiar un poquito, te vamos a preguntar lo mismo, pero te vamos a complementar. ¿Qué se necesita para iniciar la mejora continua? Pero, ¿cómo convences a la alta dirección? ¿Cómo te entiendes un liderazgo que no está enfocado a la mejora y la percepción es que no te ayuda? Y digo, para Nacho y para todos, ¿verdad? Si alguien tiene una opinión, ¿cómo convencer a la alta dirección cuando sientes que no está comprometida? Gracias, Paco. Aunado a lo que dicen, creo, considero importante el proceso de Hushing Canary o la planeación estratégica. En esta parte, la planeación es, visualizas todo lo que va a pasar en el siguiente año o en los siguientes años. Y desde ahí, de una forma, pues voy a decirlo así, coloquial, intravenosa, decir cómo la mejora continua te va a ayudar a cumplir las metas. No necesariamente son herramientas nada más para reducción de costos, sino también para la cultura, para cuestiones de calidad. Entonces, para todos los pilares de la organización, considero importante esa parte desde la planeación estratégica, que el management visualice el sistema que quiere utilizar dentro de la organización. Sí, perfecto. Muchas gracias, Nacho. Héctor, para terminar con esta primera ronda y luego hacemos un cierre a ver un sumario entre todos. ¿Qué se necesita para que una empresa que está iniciando en mejora continua? Bueno, mira, pues desde mi perspectiva y ya en la experiencia que yo he tenido, sí coincido con Oscar y con Jorge y me gustaría también agregar algo con lo que comenta José Ignacio. Sí es cierto que a veces la alta dirección no está convencida, pero yo me preguntaría, pues, ¿por qué no está convencida? O sea, ¿qué valor le estamos generando ante los ojos de nuestro cliente? En este caso, nuestro cliente, si es la alta dirección, ¿cómo le vamos a dar un valor de lo que queremos implementar? ¿Qué es lo que queremos hacer y cómo se lo vamos a decir? Esto te va a generar un valor de acuerdo a tus procesos. Ese es uno. Y el otro punto, muchas veces nos vamos a topar con este tipo de situaciones en las que la alta dirección no está convencida. Pero si nosotros sabemos que tenemos personas, siendo esto el recurso más importante, todo negocio, que están convencidas desde los niveles de organización más bajos de que se necesita un cambio y que el proceso requiere un cambio, pues yo creo que desde ahí las personas de cualquier nivel, nivel más bajo, pueden jalar a la alta dirección y observar que se haga el cambio. Sí, yo coincido. Creo y espero ver qué opinan. El tema de los agentes de cambio no está ligado a niveles organizacionales. No sé si me doy a explicar. Podemos tener gerentes, podemos tener supervisores, podemos tener gente entrenada que sea la designada para la mejora continua. Pero cuáles son los liderazgos que hay muy al inicio del DILIN son los que sacan adelante las iniciativas, los agentes de cambio, esos que tal vez ni tienen el título, pero mueven a la gente. No son los que tienen autoridad moral y yo creo que lo único. Bueno, mi caso, mi experiencia hace 15 años, arrastrar a una alta dirección o a una gerencia a voltear a Berlín. Es con resultados, ¿no? Es microexperimentación, Kaizen. Oye, pues, ¿qué hiciste que estamos dando? Y yo le llamo, tal vez de mala manera, ir generando Lean Believers, ¿no? Gente que vaya creyendo en el tema de Lean. Y yo decía muy al inicio, pues, trabajé un tiempo con Héctor también. ¿Qué decíamos? Pues, hay que evangelizarlos, Kaizen, para que vean la oportunidad, qué es el desperdicio, cómo eliminarlo. Y va siendo como una ola, ¿no? Avientas la piedra y la ola, si está bien hecha, se va, 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 va. Y llega un momento en donde ya no puede haber vuelta atrás, ¿no? Dice la curva de la innovación que ya los primeros adaptadores son, o los agentes de cambio son el 2.5%. Y luego están los adaptadores primarios, que son los que siguen a líder, ¿no? Pues, ¿qué vas a hacer? No sé, pero vamos a hacerlo. Ya cuando cruzas el umbral del 16%, ya entran los primeros adaptadores y ahí dice que ya no hay regreso, ¿no? Entonces, yo recomendaría, y lo dejo abierto a ver qué opinan, que si eres tú el agente de cambio o alguien es un agente de cambio, ayúdalo, pégatele, para que los resultados empiecen a jalar a más gente y más gente y más gente. Y ya cuando, cuando llegas a esa ola, pues ya si el director o la alta gerencia es parte de esos, de esos iniciadores tardíos, pues ya que no tenga opción, ¿no? Ya, ya, ahora sí que no sé qué es, pero tengo que apoyar. ¿Qué opinan? Sí, perdón, yo creo que es bien importante eso, o sea, el predicar con el ejemplo y obviamente ahí seleccionar un buen proyecto, un buen caicen, un buen, un buen, algo que realmente invites al director general, o a la alta gerencia o a alguien que realmente sea a lo mejor la persona que está obstruyendo el avance y que él sienta cómo se está ejecutando las actividades, cómo las herramientas pueden trabajar para él y eso que vea el resultado después de los cinco días del caicen o después del proyecto que se finalice y que note la interacción de toda la gente y eso yo creo que se va a ir convenciendo poco a poco. Yo creo que es bastante interesante ese planteamiento. Sí, tienes razón. Liderar con el ejemplo va, Oscar. Regresando un poco a tu pregunta, si hay algún equipo directivo que no esté convencido, ¿cómo logramos convencerlo? Yo me identifico como un traductor. Primero traduzco, o sea, lo que sé de mejora continua al lenguaje, al lenguaje que habla en la alta dirección, que son resultados y números. Entonces traduzco a productividad, traduzco a horas, traduzco a un lenguaje que es más común en la alta dirección, en donde hay una expectativa de un beneficio para la empresa en general. Y efectivamente, los mejores convertidores, agentes de cambio para todos, es un operador parado al frente exhibiendo con honor sus resultados. Eso, si la gerencia lo escucha, y antes era un muchacho que pasabas por ahí y estaba nada más moviendo una prensa, y de repente está al frente y explicando un tema y diciendo, esto nos va a ayudar, la gerencia logra emocionarse y encuentra la conexión de lo que le dijiste en números con lo que la gente le está explicando, conectan y ya logras un poco el jalón, que es difícil. No, la pasión es, todos tenemos un detector de pasionómetro, cuando la gente ve tu pasión, yo creo que se quiere sumar, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar con alguien con pasión? Y los agentes de cambio, formales o informales, son los que sacan adelante las organizaciones. Yo diría que si tú estás en una organización donde tienes la percepción de que apenas están empezando, apenas están estructurando, pues no esperes a que alguien venga y te diga cómo hacer las cosas mejor. Con que le preguntes a la gente, con que vayas y le preguntes a la gente, oiga, ¿cómo le puedo mejorar su día? Y aparte le das la herramienta y dejas que ella presente su mejora, les puedo garantizar que ya dieron un gran paso. Pero habemos, o hay muchas organizaciones que, perfeccionistas que dicen, no, hasta que no esté la estructura, hasta que no los entrenemos, hasta que no esté el plan, vamos a poder dar resultados. No, tú párate en el piso producción, pregúntale al señor, oiga, ¿qué le duele ahorita? ¿Cómo se lo corrijo? ¿Le arreglas el día? ¿Saca la meta? Esa es la esencia, creo yo, de la mejora continua. Hacer que la gente tenga una experiencia triunfadora en sus estaciones de trabajo, con cada día eliminándole alguna barrera, algún desperdicio, o algún elemento que no le ayude a sentirse ganadora, ¿no? ¿Qué opinan? Yo creo que al final del día, la gente es la que transforma. La gente que está tocando el producto, al producto, y a su vez dando el valor al producto, quizá, y en muchas ocasiones, sin saber realmente los requerimientos del cliente, porque muchas veces, solamente las áreas administrativas saben requerimientos del cliente. Pasan a las áreas productivas, el personal transforma el producto, lo hace de la mejor forma. Yo no creo que alguien se levante diciendo, ¡Ay, lo voy a hacer mal el día de hoy! Todos van con la idea de hacer lo mejor que se pueda, pero si nosotros vamos, conversamos con el personal, y los escuchamos, que yo creo que es parte de lo esencial para la transformación, podemos hacer muchos cambios. Es correcto. Nacho, te veo con ganas de externar ahí una opinión. No, de acuerdo con todos, digo, aprendiendo de todos los años de experiencia que han tenido, y solo reforzando, creo que nosotros somos solamente facilitadores del conocimiento poco o mucho que lleguemos a tener en la organización, y si la gente brilla en ese momento con las herramientas, con los métodos, o con las ideas que ellos implementaron, y nosotros solo facilitamos algunos recursos, considero que la mejora continua se va a ir dando. Entonces, el que tiene que brillar no es el departamento de mejora continua, no es la figura de mejora continua, el que tiene que brillar es la persona que está en piso, porque es lo que hace la organización. Yo no hago los procesos, yo no soy experto en el proceso, sino las personas que están ahí. Entonces, es darle ese empowerment, ese empoderamiento, que se la crean, porque a veces solo es un empujoncito de, sí, puedes, nada más es de darte ese empujoncito, y sobre eso es la parte de la mejora continua. Me encanta esa definición de facilitador. Puede ser un facilitador, puede ser un coach, lo que no podemos hacer es pensar que nosotros tenemos la solución. No pensar que tú desde la posición que quieras, ingeniería, coordinador, gerente, le quieras decir a la gente cómo hacer su trabajo. Tú eres un facilitador, y a la medida que encontremos eso, yo creo que se liga con el impulsor del respeto. Cuando respetamos a la gente por lo que es, que es la experta, es la que transforma, y le facilitamos los medios, como lo dices, ya estamos del otro lado. Yo creo que una organización que entiende eso, lo único que tiene que hacer es trabajar diario, todos los días puedes mejorar, pero me creerás, o bueno, todos sabemos que hay organizaciones que no les ha llegado ese nivel de conciencia, y siguen buscando los ahorros a través de la gente, y luego se quejan por qué no llegan, y aparte no se sostienen, ¿no? Pero bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, y ahí ahora sí que ustedes deciden el orden, ¿Cuáles son las principales herramientas de Lean, en el caso de Lean Manufacturing o Mejora Contina? ¿Qué han usado y qué beneficios les han dado? Ahí, ¿Quién nos quiere empezar a compartir alguna herramienta, que cómo la han usado y qué beneficios les ha dado? Oscar, Oscar, mayor experiencia. Oscar. Gracias. Bueno, este, bueno, todas las herramientas se gustan, se utilizan, y en diferentes periodos y necesidades, pero la primera, y Francisco ha hablado muy bien de esa, y hay varios, este, enfoques, pero es BCM, Value Stream Mapping, ¿no? Un mapeo del proceso es indispensable para identificar las oportunidades. La otra herramienta, no voy a hablar más de BCM, porque pues todo un tema, pero es mapear los procesos, acercarte a tus procesos, los procesos te van a hablar, y para ellos estamos ligando a las personas con los procesos. Ya que tenemos eso, una que es con unos resultados sorprendentes, rápidos, y que pues dan una low-handing fruit, una, algo muy rápido y este, al alcance, es Cambios Rápidos, SMED. Con un poquito de orden, de organizar el cambio de modelo, se reduce en unas cuatro horas, en la primera ronda, por lo menos he encontrado en varias plantas, cambios de modelo de un turno, en general, la gente empieza a aceptar eso como el estándar, y luego lo ponen en cuatro horas, pero fácilmente en la primera ronda, logras una reducción del 50%, comprobado, y eso pone felices a muchas personas. Sí, porque incrementas la salida, incrementas la salida, ¿no? Y pues quien, las piezas es dinero. Sí. Entonces nos quedamos con Value Stream, como, como un sistema de estrategia, para ver qué más, y el de SMED, ¿no? Esas son, ¿y qué beneficios le han dado? Pues retorno inmediato, bueno, primero, conocimiento del proceso, la gente empieza a entender, cómo son sus procesos, y dónde les duele, y en el segundo, ganancias rápidas. Exactamente. Oscar, ¿qué más? ¿Quién más nos puede compartir? Héctor. Héctor. Bueno, ya me sigo ya. Sí, te regresó el favor. Bueno, pues unas, yo creo que unas, de las herramientas que yo he usado, incluso las son para analizar problemas de calidad, es, primero me voy por un CIPOC, un CIPOC, analizo todo mi proceso, veo mis entradas, mis salidas, quiénes me proveen, y quiénes son mis clientes, y a partir de ese, de mi proceso, ahora sí, empiezo a identificar, cuáles son mis oportunidades, ya vi que, tengo mi proceso, y no tengo, una entrada, un documento, un papel que me origine, una actividad de salida, y pues si no me origina una actividad de salida, pues mucho menos, lo voy a entregar a algún cliente posterior, y mucho menos, si no tengo quien me la provea, pues menos voy a poder hacer nada. Entonces, yo una de las herramientas que he usado, mucho, y que actualmente sigo usando, es el CIPOC, y me gusta, o me apasiona, y he hecho, y creo que también una de las herramientas principales, es el TPM, cuando nos ha tocado hacer TPM, cuando hemos hecho TPM, es guau, es increíble, la transformación que se hace, es increíble, como dentro de cada pilar, personas que ni sabían, que debían estar involucrados, dentro de una transformación, dentro de un TPM, ahora están involucrados, y generan valor, al hacer un TPM. Sí, entonces tú te quedas con el CIPOC, y, o CIPOC, y el TPM, de hecho, el CIPOC, para los que me conocen, es una de mis herramientas favoritas, porque, te permite centrarte, ver, qué, qué quieres, cuál es el proceso, cuál es tu entrada, quién es tu supplier, cuál es tu salida, y cuál es tu customer. Yo cuando hago proyectos de ingeniería de planta, que también es una de mis actividades, hago mis CIPOCs, para saber, por lo menos de manera general, qué necesito, por dónde empezar, ¿verdad? Nacho. Sí, Paco, gracias. A mí me gustaría hablar del trabajo estándar, sea de los formatos, que se manejen en las organizaciones, considero que el trabajo estándar, es una de las bases, ya que si vas a piso, ves algún proceso, y ves la variabilidad entre turnos, o entre horarios, o algo, y lo primero que preguntas, para resolver el problema, o una desviación, bueno, o un problema, dices, oye, ¿cómo te estás guiando? ¿Cuáles son los pasos que sigues? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo te enseñaste? ¿Cómo te enseñaron? ¿Cómo lo hiciste? Y en ocasiones, uno se da la sorpresa de, pues bueno, yo lo hago por la experiencia, ¿no? Y ahí está el reto, empezar a combinar esa parte de la experiencia, las buenas prácticas que tienen, pero ya con la parte del método, que podamos empezar a empujar en las organizaciones, y que ellos mismos, hagan partícipes en ese trabajo estándar, no nada más llegar y te lo impongo, sino, vamos a hacerlo juntos, y sobre eso, empezar a trabajar, y de ahí hacer todo el proceso de solución de problemas, Creo que eso facilita mucho a las organizaciones. Nacho, tienes, me gusta mucho la manera en la que, la que de estructuras, trabajo estándar, ya lo dijo Taichi Ono, no hay, no hay mejora, si no hay estándar, ¿no? Entonces, ese es, ese es un buen punto. Segundo, este, todo debe, bueno, uno de nuestros sensei, que nos está entrenando en el tema del shingo, comenta, que todo tiene, todo tiene que caer en, en solución de problemas. ¿Por qué? Porque ese es el mecanismo en donde solucionas. Cualquier proceso que tú tengas, dice, todo tiene que converger a un buen proceso de solución de problemas. Si tienes un buen sistema de problem solving, ya estás un poquito del otro lado. Muy bien, muy buenas herramientas. Rodolfo. Bueno, pues, lo del tiempo que llevo trabajando dentro de la manufactura, porque más común, más usado, le digo yo, que es el Kaizen y 5S, para la gente, darlo a conocer, y me tocaba en la empresa que he trabajado, mucha gente que no, no, no conoce, o no conoce, a quien se cierta, lo que es 5S, ¿verdad? Platicarle y hablarle a, como lo explico, de forma, en su lenguaje, así hay, o sea, mucha gente, no entiende muchos términos que, que tiene las herramientas, en las palabras, entonces, explicarle de forma, a su lenguaje, y, y decirle los beneficios que, que, que tiene, entonces, he trabajado con gente que, tú le explicas, le vas diciendo, y son muy creativos, demasiado creativos, entonces, las 5S, entonces, las herramientas, muy, muy buenas, y la gente, también, una vez que la gente, se encarrila, entonces, muy creativos, ¿verdad? Entonces, y sacan, y sacan mejoras, y a veces, me ha tocado, mi experiencia, en un día, que, tengo esta idea, tengo esta idea, tengo el otro, y ya, uno ya, uno ya ni sabía, cómo hacerla, para cumplir con toda la, pero, me llevo dos ideas, de la, de tus herramientas principales, 5S, bueno, 3, 3 ideas, 5S, que, todos sabemos, y hay muchos que dicen, que esa es la base, ¿no? de, de, de cualquier mejora, me, me gusta mucho, el tema de que le des opción, a la gente de hablar, eso me suena como, al buzón de ideas, ¿no? al buzón de, de ideas de mejora, donde cada quien, puede mejorar su estación, desde el punto de vista, que, pues, ellos son los que lo trabajan, y hay un concepto, que me encanta, que dijiste, y yo soy un, como creyente, ¿no? a veces, esto viene de Japón, y, y a veces, los más tradicionales, quieren casi, hasta decirlo en japonés, pero, yo, yo digo que somos latinos, y a la gente, hay que explicarle, en, en un lenguaje, que entienda, entonces, ¿para qué le dices, que es un genyunca? ¿para qué le dices, que es un no sé qué? la gente no lo entiende, o sea, la gente dile muy práctico, ¿qué necesitas de ellos? y ¿cómo? y dale los medios, y, y, yo les platico siempre, esto en los webinars, lo he tocado, gente que trabaja conmigo, le puedes preguntar, los siete desperdicios, y no se los van a saber, y entonces, como no se lo saben, pues, me juzgan a mí, como, pues, tú eres un, ¿cómo, cómo te, cómo quieres promover la herramienta, si tu gente no se sabe, los siete desperdicios, lo que ellos no saben, es que la gente no se sabe, los desperdicios, sabe cómo identificarlos, y cómo eliminarlos, y no le ponen nombre, ¿no? yo, yo siempre en el Value Stream, en el, en el BCM de Learning to Seed, que dice, el desperdicio es todo aquello, que interrumpe el flujo continuo, entonces, yo a la gente, a la gente, y a todas, en todos con los que interactúo, yo les digo, llámale como quieras, pero todo lo que te interrumpe, el flujo, y te rompe el ritmo, elimínalo, porque eso, es lo que te hace perder, algunas veces, es muy evidente, otras veces, es un microparo, que ni siquiera, te das cuenta, y, y hay un libro, muy bueno, que se llama de Rubén, hay Rubén algo, se llama Gol, Rubén dice, y lo dice muy bien, los equipos de fútbol, de alto desempeño, son los que mantienen, el ritmo, todo el partido, en los equipos, de alto desempeño, en una línea de producción, son aquellos, más allá, que se muevan del tag time, que lo mantengan, pero, que pasa, les estamos rompiendo el ritmo, les estamos subiendo los rates, les estamos bajando los rates, y estamos en un constante rampeo, no, la gente manténla, y es lo que yo te digo, no, la gente no sabe, que es un desperdicio, per se, no sabe que es inventar, pero la gente sabe, que si le interrumpe el flujo, y le rompe el ritmo, hay que entrar con una idea, para que se solucione, entonces, que queremos, que la gente se repita, los desperdicios, o que la gente sepa, identificarlos, son dos conceptos diferentes, pero bueno, ese, ese me da pie, tu, tu idea, y aparte, hay que decírselos en español, porque, habemos muchos, que apenas, si le masticamos al español, y luego le metes inglés, y luego le metes japonés, ¿qué crees que va a pasar? ¿no? Sí, no, no lo va a, no lo va a seguir, lo primero que dice la gente, a mí, dime, o explícamelo en español, porque en otro idioma, muy apenas hablo en español, para que me explique, en otro idioma, muy bien, Jorge, nos faltas, ¿verdad? Sí, adelante Jorge, muchas gracias a todos los demás, Jorge, más que nada, bueno, obviamente el Kaizen, es una de las herramientas preferidas, porque puedes juntar gente, de varios departamentos, que nada que ver con el área, y tiene ideas frescas, obviamente eso, eso es muy bueno, dentro del Kaizen, obviamente los procesos, ya sea un Value Stream Map, un diagrama de procesos en sí, un CIPOC, cualquier cosa, que te ayude a identificar oportunidades, y la herramienta, que me gusta mucho, es la lluvia de ideas, junto con un impacto, dificultad, obviamente es algo bien sencillo, que como ya tenemos la larga oportunidad, vamos a hacer una lluvia de ideas, y de ahí, ok, salieron un chorro de ideas, vamos a hacer una separación, de lo que es el impacto, dificultad, cuáles nos ayudan más, cuáles nos ayudan menos, y sobre eso vamos a, a trabajar, y la última, yo creo que la administración visual, tiene un chorro que ver también, ya sean pizarrones, donde digan, si vamos ganando, vamos perdiendo, vamos mejorando, no vamos, vamos hacia abajo, hacia arriba, y eso, y eso cuenta que, pues sí, esos pizarrones, o esa administración visual, te va a estar ayudando mucho, para hacer mucho más mejor, ¿a verdad? Sí, hemos visto muchas imágenes, que dice que, la mejor es como la rueda del PDCA, que le va subiendo, el PDCA te vas mejorando, en una, en una, en un plano inclinado, pero cuál es la cuña, que evita que se regrese, dicen que es la administración visual, entonces, muy buenas herramientas, ahora, yo les, para cerrar, y pasarnos a la siguiente pregunta, yo les quiero, dar esta reflexión, nosotros como agentes de cambio, como gente que se dedica a la mejora, como gente que queremos hacer, mejorar la experiencia de nuestra gente, tenemos un catálogo de herramientas, ¿están de acuerdo? En la mochila, y entre más sagas, más practiques, pues más fácil, nada más, hace dos semanas, que platicaba con Homero, en este mismo formato, con Homero Garza, el gerente de mejora continua, decíamos, todo el mundo tiene herramientas, en la mochila, pero a veces, hay que tropicalizarlas, y también depende, de la organización, y la madurez, lo que, el error que luego cometemos, los que nos dedicamos a esto, es, querer tratar a todas las organizaciones, con la misma herramienta, de la misma manera, y no, cada organización, tiene su madurez, yo le decía una analogía, a Homero, decía, mira Homero, yo tengo un Stilson, y sabemos que es para apretar un tubo, pero si al momento, me sirve de martillo, y me da una solución, ¿qué haces? tienes que, lo usas, ¿no? Y el más tradicional, te va a decir, no, esa herramienta, así no se usa, y, y qué estás haciendo, no, Taichi Ono, se está muriendo en su tumba, bueno, el catálogo de herramientas, y cómo las usas, depende de tu capacidad, y de, de la organización, y cultura, de, en la que estés, ¿no? el asunto es, que des el resultado, y que después te des cuenta, que tal vez, el, el Stilson no es un martillo, pero al momento, es lo que tenías, ¿no? Y, y vas ahí desarrollando, o ustedes, ¿qué piensan? Sí, definitivamente, este, hay organizaciones, que no tienen la madurez, pero tienes que entrarle, y, pues, este, ya después, con, conforme avanzan, y ven resultados, entonces educas un poco más, pero, pero es entrarle, porque hay veces que, yo estoy en una organización, en que queríamos dar los cursos, y la herramienta específica, y que la gente aprendiera, y luego utilizarlo, pero es mejor entrarle, que la gente genere la necesidad, de cómo lo resuelve, y le acercas lo que, lo que logra entender, en ese momento, y la educación va a la par, pero, si no, te retrasas mucho, tratando de educar a la organización, cuando lo que quieres, es soluciones. Excelente, pues, vamos a pasar a la siguiente pregunta, para poder cubrir, por lo menos, unas dos más, antes de que se nos acabe el tiempo, la verdad, todo lo que están diciendo, hace mucho sentido, y, 5S, sistema de ideas, este, Value Stream, Cypoc, lluvia de ideas, la priorización, este, todo, bueno, el trabajo estándar, no se diga, todo, todo colabora, ¿no? y, como les digo, depende de la organización de cada uno, y de la madurez de cada una de las organizaciones, siguiente pregunta, ¿cómo promueven ustedes, la mejora continua en su organización? ¿Quién inicia? ¿Quién quiere empezar? Sí, señor. A ver, yo creo que, hace poco, iniciando el año, así que, muchos empiezan con, vamos a generar nuevos proyectos, nuevas ideas, este año es el de nosotros, etcétera, sin embargo, este año, con mi equipo, empezamos a ver, bueno, pues tenemos muchas herramientas, ya como bien lo mencionaron, hay muchas herramientas que tenemos, así que nuestra mochilita, y sabemos que, las herramientas que quieres de Lean, sin embargo, nos salimos un poquito del esquema, y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a promover esta organización? ¿Cómo vamos a promover, que realmente todos estemos, comprometidos con mejorar la situación, que tenemos actualmente en la empresa? Hicimos un ejercicio, nos salimos un poquito de, de la caja, de los conceptos, y entendimiento, y conocimiento de, de Lean, Six Sigma, u otros, y simplemente nos llevamos a la tarea, de decir, bueno, con una pequeña pregunta, que dijimos, y si fuera, y a partir de esa pregunta, pusimos, en una columna, y si fuera, y en otra columna, pusimos, si fuera supervisor, si fuera gerente, si fuera recursos humanos, si fuera operador A, si fuera operador B, si fuera ingeniero de calidad, si fuera de ingeniería, etcétera, y después en la otra columna, ¿qué harían? Involucramos a muchas, a todas las áreas de la organización, y entonces, desde la perspectiva, de una persona, de customer service, dice, bueno, si yo fuera una persona, que estuviera en el área de calidad, o desde la perspectiva de ventas, si yo fuera una persona, que estuviera en el área de planeación, pues a mí me gustaría, que sucediera todo lo cual efecto, para yo no quedar mal con mis clientes, a mí me gustaría, detener esto, o tal situación, es decir, nos pusimos a pensar, desde, desde el ojo de otra persona, ¿cómo ve a otra persona, las necesidades que, mi trabajo, mi trabajo, ¿cómo le puede servir, a otra persona realmente? Yo quizá, yo no lo pueda ver, porque quizá estoy enfocado, haciendo lo mejor cada día, cumpliendo con mis métricos, cumpliendo con mis indicadores, preocupándome, que mi KPI, tengo que lograrlo en el mes, tengo que lograrlo en el mes, sin saber quizá, que mi KPI, pues, no tiene un impacto, hacia el área de ventas, que es realmente quien lo ocupa, o hacia la dirección, entonces, ese ejercicio, nos sirvió bastante, y a partir de ahí, empezamos a, a generar, y a promover, más y más, lo que es la mejora continua. ¿Y qué resultado, te ha dado Héctor? Hasta el día de hoy, hemos incrementado, las ventas, son un 20%, y sobre todo, hemos entendido, escuchar, a nuestros vendedores, que al final del día, había una, gran brecha, entre lo que es el área de ventas, o el área comercial, y el área operativa, y cerramos también la brecha, entre la alta dirección, y las áreas operativas, esas brechas, bueno, ya hay mayor comunicación, mayor entendimiento, y mayor sinergia, entre todos. Y uno de los mayores, stoppers del flujo continuo, es la comunicación, que no es correcta, la que falla. Ahí, Nacho, tú, ¿cómo promueves, la mejora continua, en tu organización? Sí, Paco, gracias, iba a hablar de la manera, un poco más tradicional, pero tomando el comentario de Héctor, lo tradicional, y es funcional, en muchas organizaciones, desde los premios, incentivos, para la gente, comunicarlos, en los foros, y demás, pero, tuve también una experiencia, muy parecida, como Héctor, y fue con una pregunta, y lo interesante, que a veces hay preguntas poderosas, dentro del recorrido, Gemba, o Daily Management System, diario, le pregunté al operador, ¿de qué estás harto? Estamos hartos de, entonces, yo realmente, también estuve en un, en un modo de tensión, y todo, porque no veía que avanzaban las cosas, en el problema de una, de las máquinas, y con esa pregunta, vi que fue una pregunta muy poderosa, ¿no? Estamos hartos de, y se soltó toda la lista, y con base a eso, pues ya, empecé a ver, oye, podemos hacer esto, puedes hacer el otro, puedes hacer aquello, vamos por estos recursos, y todo, ¿no? Y al final del día, como, como ustedes lo ven, lo han dicho, que él mismo lo venda, porque él mismo lo solucionó, él mismo lo hizo, con, claro, si hay equipo y todo, y así se va promoviendo la mejora, para que, ah, sí, sí funciona, al final del día, perfecto, sí, se solucionó, por lo que, el tiempo que se haya determinado, pero, considero que eso es, algo de promover, ¿no? buscar esos gaps, esas pequeñas preguntitas clave, del día a día, y sobre eso, empezar a trabajar, ¿no? Pero fíjate, estás enfocando el, tu idea sobre la pregunta, pero yo me voy a ir un poquito más atrás, y el, y la, y profundizar, no es la pregunta per se, es, es el respeto que muestras al ir a preguntarle a la persona, ¿cómo le ayudas, no? ¿Qué, de qué está harto? Y, y si a ese, a esa, a esa le, le sigue, que le ayudes, pues, ¿qué mayor promoción necesitas, no? Ya tienes ahí, vas creando el In Believers, o, o creyentes de la mejora, que cuando necesitas que alguien dé el hombro, o que saque la cara por ti, son ellos, y, y si de aparte les das la pantalla, pues, yo creo que no va a haber organización, ni alta dirección, que se resista a ver su piso bajo la pasión de, de la mejora, ¿no? Excelente, muchas, muchas gracias Nacho, este, Oscar, ¿cómo promover, cómo promover la mejora continua en la organización? O como consultor, ¿verdad? Porque Oscar es consultor, y él no está en una organización, pero te contratan, ¿cómo la promueves? Este, pues, aquí sí, me encantó la, la parte del Héctor de, de Ignacio, siempre, siempre esta parte, de, de que el personal sea el que, el que vaya empujando, ese, ese es ideal, y bueno, la forma, que tengo, digamos, es la tradicional, en el sentido de la, del despliegue visual, ¿no? El, el hacer evidente, que una celda ya logró, tal o cual, este, avance, los, eh, pizarrones de métricos, llevados por los mismos operadores, es un sistema un poco, eh, realmente tradicional, visualmente, pero sigue siendo, efectivo, y curiosamente, lo que sucede, con algunas celdas, que logran resultados, es que, van y te tocan la puerta, los de otra área, los de otra celda, y te dicen, oye, yo quiero algo así, como lo que hicieron allá, entonces, eh, no es, este, tan, tan, sana competencia, ¿no? Una sana competencia, entonces, me encantó la combinación, que hoy escuché a Héctor, hace mucho que no lo hago así, de ese modo, de, este, la pregunta reflexiva, sí, pero la parte visual, siempre tiene buen, buen efecto. Sí, muchas gracias, sí, lo, lo visual, y la sana competencia, yo creo que son, factores importantes, en, en promover el tema de la mejora, ¿no? Porque, como decía uno de, tuve una oportunidad de ver allá, en, en Estados Unidos, a, a una sesión de, de preguntas y respuestas, de Bruce Hamilton, y de Dan Fleming, de, de la consultoría, de Masters de Shingo, o sea, de primer nivel, eh, y, y una de las preguntas que, él decía, yo entro a una planta, y veo lo visual, y eso me dice, ¿qué les importa? Dice, lo visual de una planta, es en lo que se enfocan, en lo que la gente ve, y luego le preguntaba, a la gente, ¿cuándo fue la última vez, que usted participó, en una mejora? Puta, era brutal, ¿no? El, con el que íbamos, le decía, le quería vender una super planta, y, y aquí, el americano que estaba, le dijo, uh, pues ya ni me acuerdo, entonces dijo, mira, me puedes decir lo que quieras, pero la gente tiene la verdad, si me dicen que no saben, que no han participado, pues tú me puedes decir mil cosas, pero la realidad es que el piso tiene, tiene su propio lenguaje, ¿no? Y, y no, se los hizo, los hizo garras en el aspecto, no, no negativo, sino hacer conciencia, de que la mejora no la tienes que ver desde los números, o desde los reportes, la mejora se tiene que evidenciar, y contestar en el piso, una organización sana en temas de mejora, es aquella que vas y le preguntas a su gente, y te dice, mira, hoy me está yendo la jodida, pero yo sé que ahorita viene el ingeniero, me va a arreglar, o ya lo estamos trabajando, una empresa, una empresa que no trabaja ese concepto, pues es la gente que dice, pues aquí me les importa cómo vamos, ¿no? Yo hago, yo vengo aquí a hacer lo mejor posible, pues sí, muy bien, y, y buenos enfoques, ¿no? Ojalá que la gente que nos está viendo, pues le dé like, y comparta, porque la verdad, su experiencia de ustedes, en conjunto, pues muy, muy, muy buena para abrir conciencia, y para todos aquellos que están empezando, pues podamos darles un norte, ¿no? Nadie tiene la respuesta absoluta, creo, cada organización, cada tiempo es diferente, pero, pues aquí estoy escuchando cosas que me hacen mucho sentido, y que estoy seguro que la gente también. Jorge, ¿qué, qué, cómo promueves la mejora continua, en tu organización? Fíjate que ahorita yo no estoy tal cual como, encargado de lo que es mejora continua, o, o relacionado a, este, estoy en un área de mantenimiento, este, entonces, eh, o sea, desde ese punto de vista, yo creo que, lo que he estado realizando es, estandarizar todos los, todos los, la información que, o todos los procesos que estaban llevando, es decir, tener, o sea, oye, ¿cómo se hace este, ese, esta reparación? No sé, o mucha gente sí sabe, pero solamente ellos lo tienen en su cabeza, entonces, bueno, vamos a documentarlo, vamos a hacer toda esa documentación, y, ¿qué es lo que nos va a ayudar con esto? Obviamente, oye, viene alguien más, aquí está cómo se debe hacer, tienes tus, tus ayudas visuales, tus, tus procesos, y esto, pues bueno, les ha servido en el sentido de que, ah, vamos a, ahora vamos a hacer este otro, o sea, ya, ya sale de ellos, ¿verdad? Ya sale de que, ah, mira, y qué tal si, si hacemos también este otro, que casi nunca reparamos este, pero, vamos a hacerlo de una vez, entonces, esa es una como que, estar, estar mejorando, luego, con, 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 pues, con los procesos, ¿no? con la parte de documentación. Sí, tiene mucha razón, dependemos a veces de las personas, no tenemos el tiempo de hacer el trabajo estándar, se nos va esa persona, y se llevó todo el know-how, ¿no? Toda la experiencia. Muy bien, Oscar, este, Jorge, perdón. Alejandro, ¿cómo, cómo promueves, cómo promover la mejora continua en una organización? Rodolfo. Ah, perdóname, perdóname, es que me, me engañó el letrero, el Rodolfo, Rodolfo. Andamos de, de incógnito. Bueno, en mi experiencia como supervisor, y a cargo de, de mi equipo de trabajo, eh, bueno, cuento un poco de la experiencia que he tenido, a una empresa, donde le pregunto, le empiezas a promover la mejora continua a la gente, y lo primero que te dice, no, ¿para qué? Si no nos hacen caso. Eso, eso es de, de cajón, ¿verdad? Entonces, le vas, le vas explicando, le vas diciendo los beneficios, y que te vas a unir al equipo, de principio a fin, y una propuesta que yo hice, es de, traer a, al departamento de mejora continua, a piso, de decirle, ¿sabes qué? Explícale cuando aplica, y cuando, cuando sí aplica, y cuando no aplica, entonces, para que la gente se quede, contenta, y, y que entienda por qué no aplica, y si se aplica, qué beneficios va a tener, entonces, la empresa tenía, bueno, lo, lo tradicional, era incentivos, entonces, y había, y había mucha gente que había, que se había, aplicado el Kaizen, pero no, no, no les habían dado la, el incentivo, y eso causa, pues, mucha desmotivación, y mucha gente, de plano dice, mucha gente creativa, pero, desmotivada, ¿sabes? ¿para qué, para que implemente un Kaizen, si nunca me reconoce, no, nunca me dan el incentivo, entonces, es algo de, que tiene que, uno, motivar a la gente, trabajar, el día a día, y, y estar de principio a fin, ni, cuando se implemente alguna mejora, pues, igual, este, picarle a, 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 a que tengan que hacerlo, para que se reconozca a la gente, ¿verdad? Entonces, yo, 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 yo estoy de acuerdo con todos ustedes, voy a, voy a, a, profundizar un poquito en el tema de la motivación, eh, de acuerdo a la pirámide de Maslow, dice que, la gente se motiva, cuando, los dos motivadores más grandes, es, cuando tiene reconocimiento, y cuando tiene una, un desarrollo, o una autorrealización, entonces, eh, el dinero no está dentro de esas dos, de hecho, la pirámide de Maslow, el dinero está en el segundo nivel, entonces, yo, yo, ¿cómo le hago para motivar a que la gente quiera participar? Pienso yo que, el hecho de escucharlos, de preguntarles, de darles las herramientas, de, de hacer que ellos sientan, la realización de mejorar su día, esa es la autorrealización, y luego viene el reconocimiento, quien no le gusta que lo reconozcan, entonces, motivar, me, me llevo lo de Rodolfo, motivar a la gente, como quieren ser motivados, y no como dices, no, pues, les cumples, y aparte, les prometes algo, y no les cumples, entonces, eso, esa es la peor combinación, ¿no? Bueno, para cerrar, y, porque ya son las siete en punto, y estos temas son muy apasionantes, nos podemos quedar un rato más, se nos quedaron dos preguntas, dos preguntas en el tintero, pero vamos a hacer la última para el cierre, 30 segundos, cada uno, por favor, ¿cómo sostener las iniciativas de mejora? ¿Cómo hacer que lo que ustedes implementen, de llámese un CAIS, en un TPM, o cualquier actividad, se sostenga en una organización? 30 segundos, 30 segundos, y luego cerramos. Oscar, ya lo vi con ganas de... Gracias. Muchas gracias. Bueno, este, sí, rápidamente, para sostener, y en muchas áreas, seguramente van a coincidir conmigo, es la disciplina. Entonces, la disciplina de qué? De mostrar resultados, de las revisiones semanales, del contacto diario con las personas, diario, diario, diario con las personas. Si hicimos una plan de acción, íbamos a cambiar algo en el piso de producción, al otro día estar viendo que se hizo, al otro día estar viendo que se hizo, y al otro día estar viendo que se mantiene. Esa es una disciplina férrea, se necesita un equipo, se necesita apoyo, y si no hay equipo y apoyo, pues uno tiene que ahí, morirse en la raya, con disciplina, para darle seguimiento a los compromisos. Y revisiones semanales, al menos, con la dirección. Semanales, al menos, con la dirección. Excelente, muchas gracias. Para cerrar y ya no regresar con usted, ¿dónde lo localizamos? ¿Dónde te localizamos, Oscar? Pues como les dije, soy consultor, KTD Consulting Group, en las redes sociales, KTD, y este, o gonzalez, arroba, KTD punto MX. Gracias. En el Estado de México, ¿verdad? Pero también con cultura, en Tólar y Querétaro. Muchas gracias, Oscar, muy, muy, de mucho valor sus comentarios, este, y sí, la disciplina es una de las maneras, de, de sostener las iniciativas. Jorge, ¿cómo sostener una, las iniciativas de mejora, y dónde te encontramos? Yo creo que el seguimiento, es básico, obviamente, obviamente, lo que también se mencionaba, cumplir lo que se, 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 se ofrece, vaya, si dices, en cierta fecha, tener ese, ese compromiso para poderlo, llevar a cabo, y tener este, pues sí, dar, dar también parte de la disciplina, pero eso es como que estar, dando ese seguimiento, a todo lo que, a todo lo que, se, se comentó, a todo el plan de acción, a todo lo, las ideas, a todo lo que, digo, obviamente, si, si, se desmotiva a alguien, porque no se cumplió una de sus actividades, obviamente, vas a irlo perdiendo, ¿verdad? Y volver a recuperar, pues va a ser muy complicado. Yo creo que sería la parte de, de, de más, más importante. Localizarme, digo, pues en Facebook, Jorge Rodríguez, este, no, 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 soy un empleado normalito. Sí, sí, cibernauta. Sí, no, nada más hay LinkedIn. No, pero, pero tú tienes, al estar dando la cátedra de, de las herramientas, pues tienes un, un enfoque que pudiera ayudarle a alguien, ¿no? Si tienen alguna pregunta, pues sí, tú das clases, entonces ahí te pueden localizar y estoy seguro que nos vas a ayudar. Sí, digo, con todo gusto, digo, digo, doy clases en línea, entonces, este, digo, en la parte de, de WhatsApp o la parte de Facebook, también se puede, nos podemos ahí contactar, este, como, como quieran, verdad, este, estoy en Monterrey, digo, y cualquier cosa que quieran, por aquí andamos. Muchas gracias, Jorge, mucho, igual, mucho valor en, en lo que nos compartes y estoy seguro que la gente que nos ve y nos va a ver en, en YouTube, eh, le va a ver el valor. Héctor, eh, ¿cómo, cómo? No, ya ni me acuerdo qué, no, es cierto, ¿no? qué, cómo sostener, cómo sostener la iniciativa de mejora y dónde te encontramos. Yo creo que para una parte para sostener la iniciativa de mejora es que todo cambio, todo cambio debe venir internamente de quien vive la situación. Para sostenerla, si la persona, si nosotros proponemos un cambio y la persona no lo acepta, difícilmente se va a sostener. Pues si la persona es la que hace el cambio, nosotros lo aceptamos también y es como se puede sostener. Bien, pues bueno, me pueden encontrar aquí en, en LinkedIn, Héctor Guillermo González Gutiérrez. Ahí estoy para su orden, su servicio y lo que necesito. Dijiste algo muy, muy importante, este, el involucramiento, la gente, la gente sostiene aquello que propone, a veces, a veces no sostiene lo que no propone, entonces, pues es un, es un aprendizaje y yo creo que es, es poco a poco vas dándote cuenta cómo la gente puede aportar más de lo que a veces uno cree, y ahí está el respeto, ¿no? Y la humildad que en el modelo Shingo, esos son dos principios impulsores de la cultura. Muchas gracias Héctor. Vamos a cerrar, Rodolfo, y luego cerramos con Nacho. Rodolfo, ¿cómo, cómo sostener la iniciativa de una actividad de mejora? ¿Y dónde te podemos encontrar? Si es que quieres que te encuentren, ¿qué tal si no te andan buscando? ¿No quieres que te encuentren? Bueno, bueno, como comentaron, bueno, como comentaba, principalmente la disciplina y el compromiso al 100% con la gente, es primordial, para que funcione y se mantenga. Y, bueno, me encuentro en el LinkedIn como Rodolfo Pérez García, a sus órdenes, y ahí estamos. Muchas gracias, tú, como estás en la transformación, en la manufactura, pues también tus comentarios de mucho, de mucho valor, porque a veces creemos los que nos dedicamos a la mejora, que tenemos la verdad, pero la realidad es que la gente en piso es la que tiene la realidad, la verdad. Muchas gracias, Rodolfo, Alejandro Hernández. Nacho Gutiérrez, ¿cómo sostener, cómo sostener una iniciativa de mejora, de esas que haces, cómo sostenerla, y dónde te encontramos? Claro, considero importante la modificación, adaptación, e inclusión a un nuevo estándar, o un estándar más bien, siempre debe de haber eso, y la comunicación de ese estándar, porque en ocasiones el operador es el último que lo sabe, el colaborador, en esta parte, ¿no? los turnos, es correcto, como dice Oscar, la comunicación de la modificación es clave, ¿no? Sí. Entonces, sobre eso, trabajar, y bueno, agradecer este espacio, y me pueden encontrar en LinkedIn, José Ignacio Gutiérrez Toledo, y de Toluca, Estado de México. Muchas gracias, sí, coincido con todos ustedes, la manera de sostener, es con disciplina, involucrando a la gente, dejándoles que tomen decisión, y lo principal, creo yo, reconociéndolos, eso, eso, eso motiva el comportamiento, y el, como les digo, el modelo Shingo está basado en comportamiento, entonces, queremos que se replique el comportamiento, pues tenemos que promover sistemas y herramientas, que lo, que lo promuevan, pues agradezco, a mí me encuentran, ya saben, en, casi en toda la red social, le pueden poner Francisco Gutiérrez Coach, el del coach, no es otra cosa más que no me dejaba poner Francisco Gutiérrez, y ni modo que le pusiera Francisco Gutiérrez 3X, entonces, el coach jaló bien, y así me pueden encontrar, soy generador de contenido, con el firme propósito de aprender, el contenido que genero, siempre va cargado de un aprendizaje, busco, investigo, trato de aterrizar lo que hago en mi día a día, como OPEX Manager, este, también estoy en el comité de, de excelencia operacional de Index, y, y trato de aterrizar mi idea a un lenguaje, en donde la gente lo pueda entender, y por eso genero contenido, ese, ese es el propósito principal, agradezco, les agradezco a ustedes, la confianza que tienen, en regalarnos esta hora, lo más valioso en estos tiempos, es nuestro, en esto, en la actualidad, es el tiempo, agradezco infinitamente, Oscar, Jorge, Rodolfo, Nacho, y Héctor, la confianza, y estoy seguro que la gente que nos vio, le sirvió mucho, porque son perspectivas, del mismo tema, con perspectivas diferentes, vamos a despedir, a la transmisión en Facebook, y, nos quedamos aquí, un momento más nosotros, para platicar, muchas gracias a nuestros amigos de Facebook, no olviden, darle like, compartir, comentar, y este, este, video va a estar grabado, y subido en YouTube, en un, en un momento más, en el canal de Francisco Gutiérrez, coach, si no se han suscrito, no voy a cortar la sesión, hasta que vayan, y se suscriban, porque, necesitamos más gente, no es cierto, muchas gracias, y bonita tarde, a ver, ahí se fue, y, Gracias.